Entonces, padre Edilson Huérfano, muy buenos días, candidato a la alcaldía de Cali. Entonces, se nos presenta. Bueno, muy buenos días. Buenos días para las personas que están conectadas con nosotros a esta hora de la mañana. Los panelistas, un cordial saludo. Mi nombre es Edilson Huérfano Ordóñez. Yo soy sacerdote ordenado ortodoxo en el 2007. Hoy en día me encardiné con la iglesia anglicana de Estados Unidos. Llevo 20 años en Santiago de Cali, pero soy el menor de 10 hermanos, hijo de padres campesinos, orgullosamente tolimense. Nací en una vereda que se llama el revés municipio de Cunday, Tolima. Soy licenciado en educación. Tengo estudios de teología y ciencias religiosas. Me profesionalicé en comunicación social cuando el gobierno de Santos homologó a los periodistas empíricos. Estudié gestión comunitaria. Estoy haciendo mi tercer posgrado, una maestría en gestión ambiental. Soy especialista en atención psicosocial a víctimas y soy especialista en educación y sagrada escritura. Y me he dedicado durante muchos años, especialmente a trabajar en los sectores de Cali, donde hay jóvenes inmersos en la droga, la violencia, la delincuencia, las pandillas. Trabajo con habitantes de calle. Tuve la oportunidad de estar en Costa Rica mirando las propuestas que hay allí para traerlas a Colombia sobre habitantes de calle. Trabajo con el adulto mayor y en proyectos productivos con madres cabezas de hogar que sufren violencia intrafamiliar. He dedicado mi vida a eso y la verdad muy feliz con lo que estoy haciendo y lo que le estoy aportando a la sociedad, especialmente en la construcción de un futuro mejor para los niños y nuestros jóvenes. A ver, padre, le ayudo. Discúlseme que le diga un minuto. ¿Qué es lo que ha hecho por Cali y en Cali? Bueno, ¿qué es lo que he hecho por Cali? Yo en Cali llegué hace 20 años. Fui gestor del proceso de paz más grande de Cali con las pandillas de Petecuy. Proceso que fue llevado al cine colombiano con César Mora y otros actores del cine nacional y naturales. Luego trabajé con los Misaeles de López y los Avedra. Luego estuve en Potrero Grande en todo el tema de reubicación de las familias. Allí me fui a vivir con ellos también y ayudar en proyectos productivos. En Antonio Nariño, en la Comuna 1, Terrón Colorado. Ahora en diciembre se me gradúan varios jóvenes que antes no tenían oportunidades. Una de ellas enfermera. Fui creador del proceso de carretilleros de la zona norte de Colombia para que se diera sustitución del vehículo de tracción animal por las chanas. Es decir, siempre he participado en proyectos en la ciudad y ese ha sido mi aporte para esta ciudad tan maravillosa. Entre otros aspectos, porque también trabajó mucho el tema del medio ambiente a nivel nacional, sobre todo lo del macizo colombiano y los páramos. Bueno, padre, ahora sí tiene la oportunidad su principal propuesta estructural que usted se siente más fuerte en su programa de gobierno para que la exponga con el tiempo suficiente. Luego, nuestros columnistas, panelistas, le harán las preguntas muy cortas, máximo de un minuto, respuestas de un minuto sobre su propuesta. ¿Cuál es su propuesta contundente? Bueno, todas las propuestas de ciudad son realizables. Eso hay que dejarlo claro. Pero tenemos una que es la fuerte, que pasa por un eje transversal y es la preocupación de muchos y es el tema de la inseguridad que se presenta en Cali. Bueno, nosotros hemos creado una propuesta que se llama 360. Esta propuesta tiene un eje transversal porque nosotros vemos la seguridad desde la educación, desde el empleo, desde la movilidad, desde la salud, del deporte, de la cultura. Es decir, pasa por todos estos escenarios, desde el medio ambiente, desde la iluminación de la ciudad, desde el tapar los huecos, porque allí también se presentan temas de inseguridad cuando el motociclista baja la velocidad por pasar el hueco y muchas veces los asaltan. Entonces, esta propuesta 360, que nosotros la vemos desde la inversión social en los territorios, también tiene un componente fuerte que es el polisivo. Eso no quiere decir que nosotros no vayamos a, obviamente, apoyar y respaldar la fuerza pública. Por el contrario, tenemos que fortalecerlo muchísimo. Pero nosotros vemos la seguridad, de una u otra manera, desde la inversión social. Es decir, donde están las causas, atacándolas allí, fortaleciéndolas, sobre todo desde la parte de educación, desde el niño, desde el joven, en la formación. Es una propuesta que tiene mucho que ver con el empresariado. Es una propuesta que tiene que ver con la academia, porque la academia hace gran parte de este tema de seguridad también. Y también, de una u otra manera, tiene mucho que ver desde lo ambiental, desde el tema de las basuras. Es decir, en Cali siempre asociamos la seguridad con más policía, con más pie de fuerza, con armas. Y nosotros la vemos desde este punto de vista, a raíz de nuestra experiencia en 20 años trabajando en territorio. Y es una propuesta que sirve tanto para el urbano como para el rural. Y dentro de 360 estamos mandando también un mensaje contundente, y es que en Cali debemos ya de acabar ese discurso de ricos versus pobres, que eso también ha generado problemas de inseguridad en la ciudad. Y sobre todo, confrontaciones entre territorios y sectores, que es allí donde queremos también llegar a todos esos espacios. Entonces, 360 es el resultado de años de trabajo, pero también es el resultado de mesas técnicas de diálogo en los diferentes territorios, con diferentes sectores, empresarios, educación, jóvenes, madres cabezas de hogar, usuarios del transporte masivo, porque tiene que ver también la seguridad que nosotros presentamos con el transporte masivo, entre otros aspectos. Entonces, tiene un eje transversal que lo que hace es reunir las necesidades a solucionar de Santiago de Cali. Bueno, señores columnistas, doctor Guillermo Lloa, tema Seguridad, Plantera 360. Tiene usted la palabra para recomendar o preguntar. Padre Huelparo, muy buenos días. Admiro toda esta labor social que has venido ejerciendo y realizando a lo largo de muchos años de trabajo. Me parece que el enfoque que se le está dando o que le estás dando, ese enfoque 360, es un enfoque muy importante porque es buscar la raíz del problema y a partir de las raíces que se buscan las soluciones. Admiro también cómo has crecido profesionalmente desde que nos conocemos hace muchos años y creo que la visión que tienes es una visión muy completa sobre la ciudad, sobre la problemática e indudablemente el problema de seguridad o inseguridad es lo que hay que buscar, es la raíz más que la prevención, perdón, la raíz para buscar la prevención más que el castigo como tal. Mire, hay algo que para nosotros fue fundamental, yo revisé el documento que ustedes me pasaron en la Sociedad de Mejoras Públicas. El documento de la Sociedad de Mejoras Públicas lo pasó la presidenta. Lo pasó la presidenta y es un plan de gobierno para Cali y es muy acertado y encontramos muchas cosas en común que tenemos allí dentro de este plan de gobierno que ustedes nos presentaron y yo pienso que ahí es donde nos da la razón cuando dice o digo que tenemos que articularnos todos los sectores para sacar a Santiago de Cali. Yo me acuerdo cuando usted, doctor Olloa, una vez nos reunimos al sur y hablábamos de cómo podíamos intervenir los territorios, los sitios, cómo podíamos hacer inversión social y de una u otra manera cómo vinculábamos al empresariado. Pues esa reunión surgió precisamente que nos reuniéramos con varias empresas, entre ellas Disprokin, Confecciones Rico y empezáramos a mirar desde el empresariado una construcción de una ciudad mejor. Entonces, esto es el resultado de un trabajo en conjunto de ideas, pero sobre todo de un sector de la ciudad que quiere pensar realmente en todos. Comunicador Alex Sterling y escritor. Muy buenos días. Uno de los grandes objetivos que persiguen las inversiones sociales es buscar el bienestar de las personas. Eso es lo interesante de la propuesta que podemos escuchar ahorita. Precisamente que está enfocado en el bienestar de la persona y no solamente en su comportamiento. Del bienestar, del cariño que reciba de la tribu depende de su comportamiento. Hay un proverbio africano muy interesante a ese respecto. Es el niño que no recibe el calor de su aldea cuando niño en su infancia la quemará cuando sea adulto para sentir el calor. Es una cuestión de agradecimiento con la sociedad. Y es importante que esa perspectiva de bienestar exista porque no es una conversación que hayamos tenido mucho. Hablamos de estadísticas y de resultados, pero el bienestar de la población individual también creo que es muy importante. Y yo presiento que por ahí también puede ir un poco tu propuesta, ¿no? Sí, claro. Mire, hay algo muy clave y es un error que hemos cometido en la ciudad. Pensar que los estratos 4, 5 y 6 no necesitan el apoyo de una administración. Yo he tenido casos allí. La gente sufre temas de inseguridad. Hay problemas de salud mental, hay problemas de consumo de algunos hijos de algunas de estas familias que necesitan el respaldo. Y si nosotros como sociedad no estamos bien, pues difícilmente la ciudad va a estar bien. Por eso, dentro de las propuestas que nosotros tenemos para empezar a minimizar el tema de la inseguridad, es la educación. Educación para emprender. Es decir, desde la infancia vamos a empezar a trabajar algo muy fundamental en los diferentes territorios, que es el bilingüismo. De hecho, me encontré que ustedes tienen también esta propuesta aquí del bilingüismo. Es decir, que mire cómo como sociedad estamos realmente conectados. Y hay algo que nos preocupa mucho frente al tema de la niñez. Y es que descubrimos que hay mucha mujer que trabaja de noche y no tiene quien le cuide a sus hijos. Tienen que dejarlos solos en los hogares o a veces una vecina los cuida, o a veces encerrados o algún familiar. Resulta que nosotros, dentro de la propuesta de bienestar, tenemos pensado unas guarderías nocturnas en los centros de desarrollo integral, tanto para mujeres como para hombres, porque aquí en Cali hay hombres que asumen el rol de padre de familia. Es cómo podemos brindar bienestar, pero también siendo algo claros, sin caer en asistencialismos, que eso es lo que muchas veces también deteriora a la sociedad. Es cómo comprometemos a los actores y a los sectores para que en conjunto podamos trabajar las propuestas. Licenciada Yolanda Varela Calderón. Bueno, padre, yo lo conozco a usted hace muchos años, he conocido a mucha gente que se ha beneficiado de sus actividades sociales, niños de la escuela pública, profesores de la normal Santiago de Cali. Yo creo que usted tiene un punto muy alto en el trabajo social que viene haciendo hace muchos años. Es decir, la Cali le cree, siendo esta seguridad tan importante en la tranquilidad pública, como usted lo menciona, específicamente en los derechos que tiene el ser humano desde la niñez hasta los ancianos. Padre, ¿cómo ve usted esta circunstancia de desigualdad y cómo podemos nosotros contribuir como sociedad a disminuir esa brecha tan grande, no solamente en la educación, que es la raíz de la equidad, sino en todos los otros aspectos de derechos civiles y de derechos humanos? Yo creo que podemos comenzar por acabar con la indiferencia, pero también hay una gran responsabilidad de la clase dirigente política que ha administrado esta ciudad, porque algunos utilizan el discurso de que nosotros somos el alcalde del pueblo, el alcalde popular, y resulta que le venden a la gente la idea que el empresario, que la gente que vive en los estratos 4, 5 y 6, que hacen grandes aportes a la sociedad, que tienen un excelente trabajo también social y humanista, pues obviamente esa división ha creado en un sector de la sociedad como una responsabilidad mental y de apatía, lo que nosotros llamamos esa indiferencia que nos está acabando. Yo pienso que es por allí el camino que tenemos que comenzar a transitar para solucionar esto. Parte de las obras que nosotros realizamos son gracias a empresarios que han sido exitosos, como también el pequeño y mediano empresario. Es decir, que todos tenemos una responsabilidad, pero yo pienso que desde allí tenemos que comenzar a cambiar el discurso para construir una sociedad mejor. Que entendamos todos que todos nos necesitamos, que si existe el empresariado, existe desarrollo en la ciudad y existe el trabajador. Que esto sea también un equilibrio dentro de la sociedad y yo pienso que desde allí lo podemos cambiar, que es lo que yo he venido trabajando durante años. Ingeniero Jesús Martínez. Sí, muy buenos días para todos. Felicitaciones, candidato, porque me parece que la visión 360 es el compendio de la solución a muchas necesidades. Pero me voy a centrar en el tema que yo manejo y es el tema de la movilidad. Ve, no, Eli, tiene que ser exclusivamente, ahora entras en movilidad, en tu pregunta, y todos nos vamos a referir a movilidad. Tiene que ser la pregunta exclusivamente sobre el tema Seguridad 360. Ah, bueno, por eso hablaba de la visión 360, porque digamos que pues eso recoge todas las inquietudes y todas las falencias de desarrollo que tiene la ciudad. me parece que hay algo que es importante, y pues es que los candidatos presentan sus planes, sus proyectos, sus expectativas, y hay algo que personalmente me preocupa mucho, y es el tema recursos. Entonces, todo es posible, como él lo dice, todo es factible hacerlo, pero el tema es que hay fuentes de recursos con destinación específica que a veces son muy limitados, y otros que a veces son direccionados no en las necesidades más fundamentales de la sociedad. Entonces, ese es el tema, digamos, la inquietud central respecto a la visión, vuelvo e insisto, me parece muy acertada. Este programa de gobierno tiene un presupuesto de 23 billones de pesos para los cuatro años, y es cierto, la ciudad de hecho va a quedar muy endeudada desde esta administración. Nosotros, dentro de la propuesta que tenemos, es montar una oficina y un equipo especial en Bogotá exclusivamente como formulador de proyectos para bajar los recursos de orden nacional y orden internacional. ¿Por qué? Porque este plan está alineado con el plan de desarrollo del gobierno nacional, y nosotros no podemos administrar una ciudad si no tenemos el plan de desarrollo también nacional y alineado. Hay un proyecto ciudad-regido, por ejemplo, tenemos todos los proyectos y el presupuesto que tiene el gobierno nacional para Santiago de Cali, que me parece interesante, que conecta también con Palmira. Entonces, nosotros sí tenemos los recursos para cada parte de la propuesta, tiene la inversión, el capital, ¿cuánto? Pero también nosotros queremos vincular a la empresa privada y a la academia precisamente para que en conjunto podamos sacar las propuestas y proyectos adelante. Porque el error que comete un alcalde es pensar que solo y por separado puede sacar la ciudad adelante. Y en el tema de economía, pues nosotros sí sabemos que hay que patinar muchísimo el tema del presupuesto y hay que realmente invertirlo donde se tiene que invertir. 7 de la mañana, 18 minutos. Economista Guillermo Ulloa Tenorio, usted nos plantea preguntas, su tema, y todos nos vamos a referir a su tema. Guillermo. Me parece muy interesante, padre. Además, y debo felicitarlo por el plan de gobierno, es uno de los planes de gobierno de todos los candidatos, quizás el más completo, el más preciso. Los otros candidatos han presentado unos planes de gobierno un poco superfluos, un poco gaseosos, pero el estudio es muy preciso en el alcance que quiere dar. Nuevamente, felicitaciones. Mi pregunta, no, mi pregunta no. Y debo decir que lo mismo que dije yo el viernes en la Sociedad de Mejoras Públicas, me parece excelente tener esa oficina para generar los proyectos de ciudad. Indudablemente recursos hay, tanto nacionales como internacionales, cooperación internacional, pero si no hay una formulación de proyectos, esos recursos es imposible bajarlos del erario nacional y mucho menos de cooperación internacional. Yo creo que, y también debo aplaudir esa intención de trabajar con el sector privado, con el sector fundacional, con el sector académico, porque yo creo que ahí es donde está la verdadera solución a los problemas de la ciudad. Trabajar mancomunadamente todos los actores de ciudad. Entonces nos referimos a lo que es la gran oficina de cooperación nacional e internacional, que es algo novedoso, en Cali, en Bogotá, desde Cali, y la parte, por supuesto, que tiene que ver con la unión público-privada para sacar este proyecto adelante, padre. Sí, es una de las realidades que aquí tenemos un gran problema, y es que pensamos que el único que puede ayudar a bajar los recursos son algunos de los congresistas. Y uno dice, bueno, pero los recursos, ¿dónde terminan? Y realmente, ¿a dónde van destinados? Si uno revisa otros departamentos, hay mucha inversión de orden nacional. Cali está muy atrasada en eso. Lo que nosotros queremos realmente es que esos recursos lleguen, pero que también desde la empresa privada y desde la academia se tenga un equipo de trabajo para destinar esos recursos conforme a las necesidades de la ciudad. La empresa privada sabe qué necesita la ciudad, la academia sabe qué necesita la ciudad, porque la academia es fundamental para el desarrollo. Entonces, en conjunto, nosotros queremos desarrollar eso y entender también que las propuestas que presenten de ciudad son propuestas que podemos en conjunto trabajarlas, porque el gran problema, lo reitero, ha sido esa división grandísima, porque muchas veces se coge la plata de los recursos, pero no se sabe a dónde va porque en ocasiones se la embolsillan. Y no nos digamos mentiras, Cali en este momento tiene un alto índice de corrupción desde las empresas municipales y nosotros queremos que la academia participe, la empresa privada, pero también que hagan veeduría y control de lo que realmente se va a invertir en la ciudad. Padre, colaboro en la unión público-privada que plantea el doctor Guillermo. ¿Cómo? No, hay que sentarnos a mirar jurídicamente cómo lo podemos hacer y cómo podemos sacar esta ciudad adelante. Es decir, crear unos equipos de trabajo, unos convenios. La empresa privada nos puede aportar, la academia puede contratar, la academia podemos llevar el modelo de educación que queremos aplicar para Cali, el bilingüismo desde la academia. Es decir, hay muchas herramientas que podemos como sociedad construir en conjunto. Nos sentaremos a partir del primero de enero, si Dios lo permite, y trazaremos una ruta de trabajo articulada donde el principal beneficiario sea la ciudad de Santiago de Cali, tanto lo urbano como lo rural. Padre, en ese orden de ideas para construir tejido social en los territorios y empezar esta recuperación integral de las comunidades, ¿qué papel pueden jugar las artes, las industrias culturales, también como factor de desarrollo económico, no solamente humano? Mire, yo creo mucho que la vida se transforma en el arte y la cultura y la experiencia me lo ha demostrado. Le voy a poner un ejemplo grandísimo. Abraham Villada es una persona que vivió hoy en el barrio Petecuy y él pertenecía a uno de los grupos, pero fue enfocarse en el arte y la cultura, hacer talleres de actuación, participar en varios escenarios de películas, de cortometrajes, y eso le comenzó a transformar la vida. Conocí también jóvenes que eran artistas empíricos, pero que tan solo faltaba el empujón, pero también desde el arte y la cultura se transforma sociedad. Yo sí le voy a invertir bastante al arte y la cultura porque quiero que espacios de Santiago de Cali, los artistas se puedan presentar, obviamente generando unos recursos y no que estén en los semáforos por allí mendigando a quien le va a dar una moneda, pero también tenemos que fortalecer mucho el tema de Bellas Artes y el IPC y fortalecer los teatros en Santiago de Cali, pero también llevar el arte a los barrios. Yo quiero que en los barrios, en diferentes sectores, tengamos escuelas de arte precisamente para los niños, los jóvenes y la comunidad, que en un domingo la gente pueda salir a ver teatro al parque. Todo eso tenemos que recuperarlo. Es decir que la riqueza cultural de Santiago de Cali se puede fomentar de manera amplia. De hecho, hacer intercambios culturales a nivel nacional. En estos días hubo el concierto, por ejemplo, de guitarras en el Teatro Los Quistales, unas orquestas de guitarra de mujeres espectaculares. A eso es lo que tenemos que llegar, pero realmente bien invertido el recurso. Yolanda. Padre, maravilloso esa parte de bajar recursos de cooperación internacional y maravilloso la propuesta que usted tiene al tener un equipo dedicado a elaborar esos recursos. Yo soy, algo tengo de conocimiento del tema porque cuando trabajé en la gobernación, nosotros con un equipo hicimos un proyecto grande a UNICEF de más de 5 mil millones de pesos, pero eso demora mucho la gestación. Se hizo y a los cuatro años ya le tocó a otro gobernador, en este caso a Luz Helena, esposa del gobernador Guzmán, ejecutar esos, ese gran proyecto. Igual también elaboramos varios proyectos de cooperación española y eso se demora muchísimo, dos, tres años. Y otra cosa que yo vi, no sé si habrá cambiado, es de que las agencias de cooperación son dirigidas desde la presidencia de la República. Entonces, esos son limitantes del tiempo y prácticamente de que si usted se posesione, rápidamente tiene que tener listos los proyectos para gestionarlos. Me parece maravilloso porque eso sí ha hecho mucha falta poder traer recursos, especialmente para lo social. Yo tengo un reconocimiento por la ONU, especialmente de la Oficina contra la Droga, la Prevención y el Delito. He trabajado con ellos, conocen nuestro trabajo, nos han apoyado y hay una carta precisamente abierta para gestionar cualquier tipo de proyecto en área de la prevención, sobre todo la niñez y la juventud, que es fundamental. Es de aprovechar. Yo parto de una base, mire, si todo alcalde que llegue al gobernador tomara los programas buenos que ha dejado su antecesor, la ciudad no se atrasa tanto. En este caso, nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo de orden nacional para bajar los recursos, pero también de orden internacional. Y si quedan recursos para que ejecute el próximo alcalde que llegue o alcaldesa que llegue, me alegra mucho que los pueda ejecutar. Lo más importante es que estos recursos lleguen porque en esta ciudad también tenemos que pensar Cali a largo plazo para poder solucionar la problemática. Siete de la mañana, veinticinco minutos en la hora de las siete de Cali, escribe. No es pensar en egoísmo. Perdón, Elit, escúseme. A ver, yo tuve la oportunidad de formar parte del gobierno del alcalde Richter cuando fue reconocido el mejor alcalde de Colombia. Es cierto. Y fue reconocido por una cosa muy sencilla, presupuesto participativo. Él simplemente desde el primer día estableció que el presupuesto debía ser construido y asignado desde las comunidades. Y a pesar de tener su programa de gobierno sentado sobre la consulta popular, él empezó en su primer semestre a desarrollar activamente reuniones con las juntas administradoras locales de todas las comunas, de todos los corregimientos. Visitamos corregimientos que hacía mucho tiempo los alcaldes no visitaban. Donde se le dio la oportunidad a la comunidad que en un plazo peritorio presentara un listado de diez proyectos que ellos consideraban sean prioritarios para su ejecución en su territorio. Eso se contrastó con el presupuesto disponible y volvimos a la comunidad a decirles, vea, de lo que usted pidió, esto se puede hacer ya y vamos a empezarlo a hacer ya. Lo otro necesita la obtención de recursos, pero la planificación de la obtención de recursos se hizo básicamente mirando las fuentes nacionales, departamentales e internacionales y su gestión, encabezada básicamente por el alcalde, él se la pasaba más en la capital de la República que en la Palmira. ¿Por qué? Porque estaba gestionando directamente. Él no mandando cartas ni eso, sino simplemente ir a golpear puertas en todas las oficinas para eso. Eso dio como resultado de que lo que se programó presupuesto con ayuda de las comunidades se ejecutó en más del 95% porque nunca fue el querer del alcalde en qué voy a gastar la plata, sino es el querer de la comunidad en qué se va a gastar la plata. ¿Usted estaría dispuesto a hacer ese proceso participativo dentro de esos primeros meses del gobierno arrancando al otro día de ganar las elecciones? Porque me parece que eso es fundamental, el tiempo. La idea es que al final del primer año usted tenga claramente definidos proyectos de discusión, unos andando porque ya tenían presupuestos y otros la perfilación. Y el grupo básicamente de formulación de proyectos tiene que ser muy disciplinado en conocer metodologías para que las solicitudes que se hagan a las diferentes entidades nacionales, internacionales, departamentales, tengan los formatos que ellos exigen porque muchas veces no es la sola solicitud del alcalde, quiero que me ayuden, sino básicamente llegar con la propuesta estructurada. Eso es exitoso y eso permite que en el tercer y cuarto año de gobierno se cristalicen todos los proyectos que se inventariaron en el primer año, se estructuraron en el segundo y el tercero y cuarto para ejecutar. Yo sí estaría de acuerdo porque es una de las salidas que necesitamos para Santiago de Cali y estoy de acuerdo con usted que fue uno de los mejores alcaldes y sus programas fueron eficientes. Hay algo que para nosotros es fundamental y es que si nosotros vinculamos a las comunidades, a las juntas de acción comunal, a las JAL en los territorios, esto hace que la gente tenga sentido de pertenencia. De hecho, parte de nuestra propuesta es que la obra de manos salga de las propias comunas dependiendo de las obras que se vayan a hacer. El tema, por ejemplo, del corregimiento, en Andes la gente está sufriendo, hay unos por mantenimiento de vías, otros, por ejemplo, como hay un grupo de mujeres que están cultivando girasoles y tienen una problemática, es que muchas veces para sacar el producto se les complica. Segundo, que cuando vienen a vender la docena aquí a la 10, les pagan entre 5 mil y 8 mil pesos la docena. ¿A cuánto nos cobran a nosotros un girasol? Entonces, lo que nosotros queremos y hemos venido reunidos con las comunidades buscando una salida es montar en Cali un centro de acopio directamente para que los campesinos de los corregimientos puedan sacar el producto, pero necesitamos cómo transportarlo. Entonces, nosotros pensamos que a través de cooperación internacional podemos conseguir tranquilamente dos camiones diésel y que la comunidad se apersone. Eso ya lo hicimos en Norte de Santander, es decir, que no es nuevo. Entonces, esas son las soluciones que tenemos que llevar a los territorios, pero dentro del plan de gobierno que tenemos y dentro de las apreciaciones que tienen ustedes aquí, en lo que nos entregaron de la Sociedad de Mejoras Públicas, habla de desarrollo económico en las comunidades. Alex, coloque el tema y comienzan las contrapreguntas, Guillermo. Alex. Hablemos de algo muy importante y es el cuidado del recurso hídrico, padre. Tenemos una alta montaña muy vulnerable a diversos fenómenos. De urbanización ilegal, urbanización legal, es decir, con papeles, o por lo menos con el visto bueno de la autoridad, pero sobre todo de minería ilegal. Y esto está acabando con el flujo hídrico de toda la comunidad que está acá abajo en el valle. Lo que se produce en la alta montaña se siente en el valle inmediatamente. ¿Cómo cree usted que se puede manejar desde el aspecto social, desde el trabajo en la comunidad, este cuidado de la alta montaña y la concientización de los actores para que minimicen o cesen las actividades en este sector? Hay un tema grave, es el tema de farallones desde arriba de Peñas Blancas, pero también hay un estigma hacia un sector de la comunidad que todo el mundo cree que son mineros ilegales. Hay unos mineros artesanales que están hace muchos años allí, pero también hay otros que llegaron de afuera. La mayoría de los del negocio de las minerías ilegales llegaron de afuera, que es lo que tenemos nosotros que empezar a mirar cómo lo vamos a atacar, pero también a esos mineros artesanales qué opciones laborales les vamos a brindar para que ellos tengan un beneficio. Hay algo claro, y es que nosotros no podemos seguir permitiendo ese tipo de minerías. La pregunta es quiénes están detrás de eso y quiénes los están patrocinando, que es lo que yo llamo grandes ligas, grandes ligas en estos territorios. Una de las propuestas es que articulemos con las comunidades con unas ofertas distintas para que comiencen de manera progresiva. Las gentes que son de la zona a dejar el negocio, porque es que realmente se está pagando hasta semanalmente uno y dos millones de pesos para la gente que esté trabajando, y es mucha la gente que está llegando. Segundo, el tema de las urbanizaciones ilegales, yo tengo algo claro. Yo no voy a permitir invasiones en Cali ni quema de cerros. Yo sí conozco quiénes son las mafias y cómo operan, que es la gran ventaja que tenemos. Y vincular a las comunidades para la protección de los ríos. Aquí hay que entrar a hacer mucha pedagogía ambiental, pero también hay que entrar a sancionar y ser fuerte y no ser selectivos frente a los programas ambientales, porque aquí también se favorecen a unos sectores de urbanizaciones que terminan siendo ilegales con unos permisos, entre comillas, legales. Guillermo. Pues tenemos el mes de septiembre el mes más devastador en cuanto a incendios forestales los cerros tutelares desde Alto Menga hasta la Utrera. Eso son lo que tú lo que tú acabas de decir. Son magias muy bien estructuradas para el loteo de los lotes que posteriormente son invadidos. Pero volviendo otra vez a las cuencas hidrográficas, pues ahí tenemos que la mayoría de estas invasiones que se dan en los cerros son precisamente en las cuencas hidrográficas. Pero el fin de semana pasado escribí un artículo en ese sentido donde hace falta que las oficinas de planeación de las diferentes entidades CDC, Dagma, en Cali, la misma dirección de planeación, vuelvan a estudiar el tema de lo que es la cota que se estableció de 1.250 metros que por encima ella no se puede edificar. Sin embargo, lo que vemos en las invasiones es que están todas por encima de esa cota y le corresponde a la ciudad buscar recursos para darle los servicios de ciudad, no solamente servicios públicos, sino de transporte, educación, salud, etcétera. Padre, ¿cómo va a ser? ¿Cómo? ¿Cómo se va a manejar este tema? Mire, lo que haya que legalizar en Cali se legaliza porque a la gente hay que solucionarle tanto en lo rural como en lo urbano ese tema de legalización de precios. Hay gente que está pagando energía, agua y todo, pero no le han legalizado. Pero aquí lo que hay que ser claros es que si se va a aplicar la norma y la justicia tiene que ser para todos en igualdad. Aquí no podemos ser selectivos. Usted acaba de decir lo del incendio. Ayer, qué curiosamente que incendiaron las casas cercas a la ecualdea. Se incendiaron las casas de manera mágica o el terreno, perdón, y la gente salió a apagar el incendio. Uno de los líderes de la zona terminó quemado, se quemó en gran parte de su cuerpo, su cabello. Y lo curioso que me llama poderosamente la atención es que ellos que están en la ecualdea es por donde pasa un proyecto entre comillas de turismo en la ciudad. ¿Por qué no sentarse con la gente a hablar? No estoy diciendo que le hayan prendido candela, digámoslo así, para sacarlos del sector, pero sí llama poderosamente la atención es que en estas zonas con la gente no se está dialogando. Entonces, una de las soluciones que tenemos que hacer es, primero, legalizarle los predios a la gente. Segundo, reestructurar el tema del DASMA para mirar cuáles son las funciones en realidad. ¿Cómo vamos a proteger el medio ambiente en conjunto con todos los sectores? Y tercero, atacar y mandar a la cárcel a los invasores porque es que se están aprovechando de esas necesidades y están quemando los cerros para llegar luego a invadir. Y hay un argumento que conmigo no va a funcionar y es cierto que existen los derechos humanos y yo soy defensor de derechos humanos, pero también para este tipo de invasores y delincuentes también están los deberes humanos. Yolanda, su pregunta sobre el tema, máximo un minuto. Padre, nada en la vida es casualidad, todo es causal. ¿Cómo haría usted entonces para en ese tema tan importante que es un tema social del tema de tierras que va íntimamente relacionado con otras cosas que contaminan los ríos que son las, ¿cómo se dice? Que son viviendas que tienen alrededor de los ríos pozos sépticos. El caso de Pance, por ejemplo, que está dentro de Cabezara de Pance y el corregimiento San Francisco que no está pavimentado y no se podría pavimentar porque no tiene saneamiento básico. Y así muchas otras poblaciones rurales que afectan los ríos. Hay que buscar desde la norma solucionar esto a la gente. He tenido la experiencia de biodegestores en el Cauca, es decir, en un sector de la comunidad del Cauca, el departamento en la zona norte estaban tirando los desechos a los ríos. Lo que hicimos fue construir biodegestores y con eso empezamos a producir gas. Es decir, hay unas alternativas que tenemos que mirar para no seguir contaminando los ríos, pero eso también es en común acuerdo con las comunidades y la capacidad que nosotros tengamos con ambientalistas y expertos en el tema en crear una mesa técnica para buscarle una salida. A mí me preocupa, por ejemplo, cuando la gente va a pan, se deja el río contaminado. Yo no sé por qué la gente no entiende que es el único espacio que se tiene en la ciudad también dentro de los que tenemos maravillosos, por qué tienen que contaminarlo. Hay que hacer mucha pedagogía, pero también tenemos que solucionar y entrar a sancionar también. Elí de Jesús Martínez. A ver, tema rural. Las comunidades rurales, todas obviamente se quejan del sistema de transporte, del estado de las vías, de muchas cosas locales o subregionales ligadas a las vías. Desafortunadamente, por estar nosotros en las estribaciones del Parallones, por encima de cierta cota, pues está básicamente prohibido la intervención en la conformación de las vías, tanto en su amplitud como en su capa de rodadura, porque no se puede pavimentar, no se puede ampliar por temas de escorrentía y temas de derrumbes. Entonces, ahí hay que definitivamente buscar un mecanismo que permita básicamente a estas comunidades lo mismo que siempre tener una oportunidad de venta de sus productos en las áreas urbanas. Antes existía un día a la semana donde las comunidades iban a un mercado campesino, Plaza de Siloe específicamente, llegaban a vender directamente sus productos, y para esa época, para ese día, digamos que la, toda la infraestructura de transporte, por decirlo así, la chiva, los camiones, tenían programada su recolección de todo ese tipo de cosas para facilitarle al campesino eso. Lee, máximo 30 segundos. La idea es, ¿eso sería posible entonces el gobierno? Sí, yo pienso que lo primero que tenemos que hacer es sentarnos con las comunidades, parques nacionales y autoridades ambientales para buscarle una salida. es cierto que no se pueden pavimentar por la zona de reserva, pero también es cierto que se le puede mejorar la calidad de vida a la gente. Hay algo que está sucediendo en la zona rural, por ejemplo, que hay gente que si se le rompió la teja no puede cambiarla, porque parques naturales no lo permite, es como encontramos un acuerdo equilibrado que podamos proteger el medio ambiente, protejamos la naturaleza, pero también como las comunidades se benefician. De hecho, las propias comunidades se pueden convertir en guardianes de estos espacios, pero también hay que hacerlo desde el orden nacional porque hay que proteger, pero también las comunidades tienen unos derechos. Una de las propuestas que nosotros tenemos cuando planteamos el centro de acopios es precisamente esas bodegas que tienen aquí en Cali, esos espacios de la SAE pueden ser beneficiosos para que las comunidades de manera organizadas puedan sacar sus productos directamente, pero es viable, es viable y nosotros lo vemos desde la experiencia que ya hemos tenido en algunos sectores como una propuesta viable concertada con la comunidad. Yolanda plantea el tema y Guillermo interviene a continuación. Yolanda. Pero pasando a educación, entonces, padre, ¿cómo podríamos nosotros utilizar lo que tenemos para poder proyectar en la escuela el fomento de valores que van relacionados a toda la implicación de profundo sentido ético, profundo sentido social, cosa que usted nos da ejemplo, trabajar multidisciplinariamente, no olvidar de lo básico y especialmente de algo que nos enseña en la escuela pública que es la filantropía, en el cual usted nos da sopa y seco al respecto. Uno ve cómo en los Estados Unidos este tema es importantísimo, la solidaridad con el vecino, con el compañero, con los equipos. ¿Cómo podríamos nosotros comentar esa parte que va relacionada al bienestar de la comunidad? Lo primero que tenemos que hacer es solucionar o tratar de solucionar el problema de la inseguridad en los entornos de los colegios. Es lamentable que, por ejemplo, colegios como el de Puerta del Sol, a media cuadra diagonal o la estación de policía tenga latas alrededor para que los niños no tengan contacto con la parte externa a raíz del microtáfito. Eso por un lado. Segundo, tenemos que trabajar algo que es desde la familia. Yo creo mucho en la educación popular de Pablo Freire y es el modelo de cómo vinculo al docente, al estudiante y a la familia en el entorno escolar para construir una mejor sociedad. Creo mucho en el método Montessori también que es muy avanzado y yo pienso que de allí podemos hacerlo, pero también creo mucho que el docente tiene un papel fundamental, pero el docente está reseccionando toda la problemática de la comunidad, toda esa rabia que tienen algunos sectores y sobre todo la indisciplina de los estudiantes. Por eso, para empezar a solucionar, hemos creado una propuesta que se llama Cuidando al Cuidador, es decir, acompañamiento psicosocial al docente. Yo pienso que hay algo clave de la educación y es que tiene mucho que ver también con la familia y la construcción de una mejor sociedad y a eso queremos apostarle. Guillermo, tema educativo. ¿Qué es lo que Ramiro, yo quiero hacer un cambio porque indudablemente lo que estamos escuchando es un programa de gobierno con un perfil social de mucha profundidad y muy completo. Quiero cambiar un poquito el tema social que hemos estado desarrollando durante este tiempo para preguntarle al padre huérfano cómo va a manejar las dos empresas más importantes del municipio que son Encali y Metrocali. Bueno, el tema Metrocali, doctor Ullo, hay que revisarlo hasta qué punto se entra a intervenir o hasta qué punto se reajusta porque realmente Metrocali no está generando las expectativas para los ciudadanos. Segundo, el tema de las empresas municipales realmente ya sabemos que hay una problemática fuerte y es el tema de la corrupción, es cómo desde adentro comenzamos a reestructurar realmente la empresa y cómo le damos el valor que es a nivel nacional que tiene porque es una de las más importantes. Cómo podemos generar nuevas formas de energías limpias y estoy hablando de energía solar para poderle vender a la ciudadanía porque es que Cali no es productora, Cali es compradora de energía y yo pienso que en estos tiempos las empresas municipales no están para eso. Cómo reestructuramos las diferentes gerencias porque yo parto de una base y es que nosotros tenemos en las empresas municipales el principal capital y es el humano pero también tenemos que solucionar de la situación a los trabajadores desde la parte laboral porque si hay plata para tercerizar hay plata para contratación directa es decir que es un entramado que tenemos que solucionar pero esto lo hacemos vinculando a diferentes sectores de la ciudad y reitero desde ellos la empresa privada y la academia como una posible solución para este tema en las empresas que es complicado al sistema educativo ¿Cómo podemos tener una perspectiva de la educación que esté enfocada hacia el trabajo? ¿Qué visión tenés de lo que necesita la industria lo que necesita el comercio lo que necesita el mercado para que los emprendimientos de los pelados de las personas de las famiempresas las empresas más grandes surjan en la sociedad ¿Cómo crees que se puede manejar esa educación para el trabajo? Dentro de la propuesta que nosotros tenemos del plan de gobierno hay algo que se llama educación para emprender por más de 4 billones de pesos de inversión en la educación realmente es lamentable cuando un rector de un colegio dice hemos sacado a su hijo de bachiller para que salga a buscar empleo no, nosotros tenemos que de acuerdo a la oferta y la demanda generar unidades productivas de desarrollo autosostenibles y direccionar al joven conforme a esas capacidades que se vuelva un emprendedor eso también tenemos que meterle un componente de ciencia y tecnología sobre todo de investigación que se ha perdido tanto en las instituciones públicas de Santiago de Cali es decir no hay departamentos de ciencia de investigación e innovación y nosotros queremos precisamente desde este escenario construir estos espacios pero si estamos en la capacidad de algo y es que muchos de los estudiantes no pueden llegar a la universidad porque no cuentan los recursos pero si los formamos como emprendedores muy seguramente van a tener la capacidad económica para sostener una carrera universitaria es un ganar ganar el tema educativo bien el plan el plan estratégico de seguridad vial establece como uno de sus pilares y es estratégico el comportamiento humano parte de la insuficiencia aparente insuficiencia de la red vial para eso es que la mayoría de la gente no conoce totalmente su ciudad estoy casi seguro que los instructores de las escuelas de construcción lo saca uno de la calle quita el autopista y seguro se pierde en temas de comportamiento vial a pesar de que se insiste se regula velocidad se insiste en semáforos todo el mundo espera que el guarda aparezca para que le diga qué hacer hay una necesidad a la otra existe un departamento de educación dentro de la secretaría de movilidad que a veces se le da importancia y a veces no para que vaya a las instituciones educativas y desde la niñez y también hay un plan estratégico de seguridad vial estructurado desde el ministerio de educación que es obligatorio para la mayoría de los para todos los establecimientos educativos sin embargo al interior de los establecimientos educativos la excusa es que no hay personal capacitado para replicar ese plan estratégico de seguridad vial qué se podría hacer al respecto lo primero que tenemos que hacer es cómo recuperamos la secretaría de movilidad de santiago de calle ese tema es fundamental porque la verdad la secretaría no le está aportando nada a la ciudad se están beneficiando unos privados segundo hay que hacer mucha pedagogía y yo sí comparto con usted la postura que hay que comenzar desde las instituciones educativas por el niño hay que hacer demasiada pedagogía pero también tenemos que invertir en esta en este espacio de digamoslo así de pedagogía y que tengan los recursos adecuados y la gente adecuada para hacerlo yo alguna vez asistí a un curso de tránsito y me dieron muchísima pedagogía es decir que esto sí funciona pero también tenemos que ser claros hay que entrar también a sancionar porque la gente en ocasiones no entiende a las buenas pero yo soy de los convencidos de que cuando uno le llega directamente al atacar la causa y a llegar a los territorios la gente comienza a comprender también que es importante todo este tema de seguridad vial pero también la pedagogía es fundamental termino yo el tema educativo ¿cómo logra mejorar la calidad de la educación en Cali teniendo en cuenta que candidato a la alcaldía y a la gobernación de los más opcionados dice que eso nos arregla en 10 años ¿cuál es su propuesta? mire yo pienso que si yo soy una persona que pienso muy positivo yo fui docente durante muchos años del colegio Ricardo Niento conozco un poco el tema lo primero que tenemos que empezar a trabajar desde la familia segundo las plantas físicas en Santiago de Cali tenemos que recuperarlas ¿cómo vamos a tener una educación de calidad si hay colegios donde los niños ni siquiera tienen un ventilador? ¿cómo vamos a tener educación de calidad cuando hay sitios en Cali donde el programa de cobertura se montó en sitios donde era talleres de mecánica? ese tema también tenemos que revisarlo ¿cómo vamos a tener calidad de la educación si muchas veces el alimento escolar para los niños está llegando dañado? yo tengo pruebas de eso yo pienso que esto para poderlo lograr y yo sí soy hombre de fe y creo que las cosas son posibles pero tenemos que vincularnos más como sociedad no podemos apartar la educación de un entorno de una sociedad y construir en conjunto yo creo que hay que mejorar muchas cosas en el tema de educación pero lo principal es el comportamiento de la familia frente al estudiante y que el padre no crea que el docente es el que tiene que cultivarle principios y valores al estudiante eso viene desde la familia por eso yo sí creo mucho en la educación popular de Pablo Freire Elí de Jesús Martínez coloca el tema y inicia el panel Guillermo Joa Elí a ver debe ser siguiente para que todos los elementos sociales sean exitosos empezando por la seguridad se necesita que en las vías haya todos los elementos que le permitan a los ciudadanos circular con seguridad generalmente aquí se tienen dos fuentes de recursos a las cuales siempre se acude que son el impuesto automotor el 20% que le corresponde a Cali por sus 700.000 vehículos registrados y el tema la sobretasa la gasolina obviamente recordemos si Ramiro lo conoce muy bien en la época del doctor Germán Villegas gobernador que el paz descanse él hizo desde la gobernación muchas inversiones en infraestructura en Cali básicamente no le trasladó recursos de ese 80% que le corresponde al departamento por el impuesto automotor porque eso es una ley y obviamente no la van a permitir cambiar aunque ya sea distinto porque es enfrentar enfrentar los federaciones la de municipios y departamentos por esa fuente de recursos entonces es volver a insistir en esos convenios básicamente para financiación de infraestructura porque la infraestructura es fundamental para el transporte para la seguridad para la accesibilidad de la educación para muchas cosas entonces hay que dejar de pensar en que las inversiones en movilidad son para construir puentes ampliar vías y repregimentar las principales pero hay que pensar básicamente en la accesibilidad y conectividad de los sectores populares que muchas veces para llevar un enfermo a una institución de salud que se encuentra con una vía llena de cráteres hay algo muy fundamental y en estos días hablando con empresarios me decían nosotros pagamos los impuestos porque nos toca pero no lo vemos reflejados en la inversión en la ciudad a eso es lo que nosotros queremos llegar usted hablaba algo muy claro se necesitan tapar los huecos de la ciudad pero el tema es la parte económica nosotros tenemos una propuesta con el ingeniero Ricardo Abella que es de la Universidad del Valle tiene la planta de procesamiento aquí en la vía candelaria y es como recuperamos todo el escombro de la ciudad y lo volvemos productivos para pavimentar con otros aditivos es decir ya las pruebas están hechas de hecho con esto se puede construir viviendas pero también como le solucionamos el tema por ejemplo a la gente de Bochalema en el sur que a veces quedan embotallados para poder salir de allí y no tienen conectividad es decir que tenemos que mirar también cómo podemos terminar ese tema de vías nosotros frente al tema de garantizarle a la gente que les vamos a tapar los huecos nos toca hacerlo sí o sí pero para ello queremos vincular mucho esa responsabilidad social de la empresa privada es decir cómo aportan también a la ciudad pero también cómo le rebajamos en el tema responsabilidad social de los impuestos a través de los certificados Guillermo se han tocado varios temas importantes interesantes en esta en esta hora pero lo que acaba de tocar el ingeniero es muy importante en el siguiente sentido y quiero que ampliemos primero padre huérfano lo dijo muy claro existe una secretaría de movilidad que lo único que le hicieron a la secretaría de tránsito fue cambiarle el nombre pero como secretaría de movilidad no está cuando se habla de una inversión de semaforización electrónica o inteligente que si no hay una capacitación si no hay una educación para que el mismo peatón obedezca la señalización entonces no hacemos nada igual con el conductor de vehículos el conductor de motocicletas la semaforización electrónica tiene que empezar con una educación y capacitación a toda la ciudadanía para que respete esa norma yo creo que por ahí debemos empezar con una gran capacitación a la ciudadanía para que esa secretaría de movilidad funcione como fue prevista en ese organigrama inicial hay que calibrar los semáforos en la ciudad los semáforos están muy descalibrados en la carrera 15 por ejemplo se hace embotellamiento ahí en la 62 tomando la autopista cuando viene uno del puente los mil días el semáforo solo dura 25 segundos para una vía que va a conectar con la autopista lo primero que hay que hacer segundo yo sí estoy de acuerdo con la semáforización inteligente y hay un sistema que funciona desde el alumbrado público con lámparas inteligentes que permite activarse con el semáforo y se crea la ola verde no solo cuando es hora pico sino también cuando viene un vehículo en emergencia yo hace 15 días me reuní con uno de los empresarios más grandes de estos temas en Colombia y me presentó una propuesta que es beneficiosa para Cali y no sale costosa de hecho tiene financiación a nivel internacional si lo queremos pero esa parte tenemos que solucionarla primero de una otra manera desde la semáforización inteligente yo sí comparto eso porque los semáforos en Cali están muy deteriorados y la verdad medio llueve y por ejemplo el semáforo de la 25 conectando con la 10 hacia la 44 medio llueve y ya se pone intermitente se pone intermitente los de la octava y eso es lo que permite se embotellan la ciudad lo otro tenemos que trabajar la ola verde con semáforización para desembotellar el sur es decir 2 minutos 30 en horas pico 30 segundos para hacer los cruces Alex movilidad siempre se denunció un error de diseño en el en el mío y es que estaba conectado con la zona comercial no estaba conectando a la digamos a la a la parte obrera de la ciudad con la parte productiva ¿cómo crees que se puede revertir este eje cruzado este eje que se trazó con la orientación que no era? ¿cómo conectamos al distrito con el resto de la ciudad desde la desde el transporte masivo? yo pienso que es un poco complicado por eso el tema del transporte en Cali hay que revisar muy bien yo hago una de las propuestas que tengo con el transporte masivo es no pagarles por kilómetros recorrer es pagarles por pasajero recogido que eso les permite de una otra manera poder sacar la flota a tiempo segundo tenemos que buscar unas alternativas de reestructuración de las rutas conforme a las necesidades de las comunidades en lo plano porque en la ladera es muy difícil hay buses del masivo que no suben y por eso el transporte jipeto es el que suple yo pienso que aquí hay que reestructurar las rutas realmente y sacar a tiempo los vehículos ahora el parque automotor aquí ya cumplió el millón de kilómetros ya hay buses obsoletos que tenemos que buscar a solucionar pero ese tema se cometió un error porque es que no se conectó el oriente como se quería realmente no pensaron en las comunidades y en los territorios sino que pensaron fue en un negocio empresarial esa es la realidad del transporte masivo entonces nosotros si planteamos reestructurar las rutas pero también decirle a los operadores ustedes tienen una gran responsabilidad con la ciudad aquí no son solo demandas hacia el municipio aquí también tienen que apoyar y ustedes tuvieron que haber tenido un músculo financiero para solucionar esa temática Yolanda movilidad Padre usted estaría de acuerdo en cambiar la hora de ingreso de los colegios usted no se imagina como en los nudos de botella en toda la zona sur de la ciudad donde hay universidades donde hay colegios públicos privados donde está la zona más más populosa diría yo que viene de Jamundí y de la zona acá ya de la carretera Panamericana Yo pienso que aceptaría una mesa técnica con los pedagogos con los rectores de los colegios pero también convocaría a los expertos de movilidad en Santiago de Cali y convocaría a las comunidades como una posible salida no lo había pensado tengo que reconocerlo no se me pasó nunca por la cabeza hay que reconocerlo acá pero sí aceptaría una mesa técnica como una propuesta y miraríamos en conjunto qué sería beneficioso para la comunidad pero también para el estudiantado entonces no tendría inconveniente en que ustedes de hecho propusieran esa mesa y la convocaran para mí sería fundamental mi tema es el co-gobierno de los alcaldes con el consejo llámese a Polinar Ospina 1 Guerrero 2 el señor Armitage el señor Ospina 2 la corrupción es el tema yo les pido a cada uno de los panelistas que en 30 segundos intervengan y cierran este tema el padre candidato Edilson Huérfano Guillermo no corrupción es el el flagelo más grande que tiene la ciudad y no solamente la contratitis del consejo el gobierno municipal sus instituciones entidades descentralizadas ¿cómo lo vamos a combatir padre? Alex hemos detectado en nuestras reuniones y en nuestro estudio que hay un una alianza un co-gobierno muy nocivo entre el consejo municipal y la alcaldía y la administración pública ¿cómo puedes desmantelar esa pequeña mafia que se ha estado montando durante tantas décadas ahí en el consejo municipal y ¿cómo crees que debería ser un nuevo consejo reformado? Yolanda Indudablemente eso produce un flagelo y usted padre lo ha dicho desde su desde hace mucho tiempo yo diría que no solamente ese vacío que tienen las contrataciones y sus amaños en las contrataciones sino que la la corrupción también parte de un concepto ciudadano de transparencia de respeto a lo público ¿qué haría usted al respecto? Elí a ver tema corrupción el padre hablaba ahora de del transporte hay que tener mucho cuidado porque el tema de Metro Cali los concesionarios el talón de Aquiles que se debe pisar es los contratos de concesión que deben ser absolutamente revisados la forma tan cerrada como se maneja eso es lo que ha traído que que básicamente se presente un déficit que pues es difícil de de que de solventar pero también es cierto que a veces las decisiones globales en ese tema y ahí entra el precisamente lo que mencionaban del gobierno consejo es que no se ha estructurado la real intervención del sistema en beneficio de la ciudad ahora sí padre Edil Sohuérfano tiene para que redonde todo su programa en el tema corrupción consejo alcalde cuando en la sociedad de mejoras públicas nos entregan a los candidatos que estemos un documento encontramos algo muy fundamental cuando leo el documento y es la ausencia de un verdadero control sobre la gestión de programas y proyectos y escasa transparencia en la contratación ahí está el problema que no hay un control porque simple y llanamente al alcalde de turno le interesa que le aprueben todo y al consejo le interesa ganar yo tengo algo claro yo no voy a entrar a pelear con ningún concejal voy a entrar a proponerles que tienen ellos para mejorar la ciudad y trabajar en conjunto pero si hay que ser fuerte con ese tema de algunos concejales que hacen oposición por hacerla para obtener beneficios y el concejal que no entienda que la ciudad de todos y que los colocaron allí para que la gente o lo represente a la gente pues sencillo yo comienzo a quitarle los contratos de prestación de servicio y ese personal lo paso a la administración a ver quién lo va a elegir en cuatro años segundo no hay control sobre los proyectos y el presupuesto de la ciudad ese es el gran problema las interventorías de los proyectos que salen las hace el mismo contratista nosotros las vamos a hacer desde la alcaldía y ahí es donde queremos que la sociedad civil nos apoye mediante un equipo dedicado a eso para que llegue de otra manera la plata a los territorios tercero hay que revisar el tema de la contratación con muchas fundaciones de Cali que en ocasiones terminan siendo a nombre de terceros y amigos de concejales es decir hay concejales que tienen aquí fundaciones a nombre de terceros y ellos se benefician lo que tenemos nosotros que hacer es realmente un verdadero control del presupuesto que la gente sepa de primera mano desde el alcalde qué se está haciendo con el recurso cómo se está invirtiendo y cuáles son esos proyectos y esas propuestas y a dónde va la plata es inadmisible por ejemplo que aquí en Cali se hagan proyectos ahorita salió uno de recoger cien mil metros cúbicos de escombro por seis mil millones de pesos en Santiago de Cali para que se acabe prácticamente en uno o dos meses la pregunta es por esa urgencia manifiesta que se firmó por parte del alcalde se necesitaba hacer eso cuando tenemos las combreras las cincuenta es allí donde nosotros tenemos que ser fuertes contundentes hay algo que a mí si no me va a temblar la mano es para castigar y mandar a la cárcel el que tengamos que mandar pero también informar a la ciudadanía que es lo que se está haciendo yo pienso que el control político se tiene que hacer y finalizo con esto un concejal que invierte dos mil y tres mil millones para llegar a ser concejal y un candidato que invierte más de veinte mil millones no va a llegar a recuperar su plata con el salario que se gana ahí es donde viene el primer desfalco hacia lo público porque ellos entran a través de la contratación a recuperar la plata que invirtieron y el alcalde de turno a pagar favores políticos todo eso es cierto y lo peor dejo constancia aquí delante de mis colegas columnistas testigos de excepción de estas palabras en este gobierno hay secretarios que tienen fundaciones y que ellos mismos son contratistas de sus propias dependencias tiene padre edil y su huérfano treinta segundos como mínimo para despedirse de los caleños en un mensaje a la ciudad yo les hago la invitación es para que miren programas de gobierno de todos los candidatos y al final elijan bien pero también le hago la invitación para construir una sociedad libre y de sanas costumbres justas para todos donde todos los estratos sociales sean los importantes lo urbano y lo rural y sobre todo para que entendamos que si nosotros no comenzamos a recuperar a Santiago de Cali entre los diferentes escenarios desde Cali Segura para la Vida que es nuestra propuesta de campaña pues Cali va a seguir en el atraso y en el deterioro y cada tres años y medio vamos a tener foros y debates buscando solucionar una problemática que pudimos solucionar en conjunto muchas gracias amigos listas buen día muchas gracias padre director bueno buen día para todos nos vemos mañana